También se sacó un 10 precisamente al tener como pareja sentimental y que a la postre sería su pareja de campaña porque mucho, mucho del éxito de Samuel también recae en su esposa Mariana. Claro Mariana Rodríguez, no debemos de quitarla que ella comienza con Samuel creo que con 3 millones de seguidores ya propios de ella, no porque eran por Samuel y nada, al contrario, yo creo que ella vino a sumar a la fórmula de Samuel o no sé si en vez de sumar, impulsar la fórmula de Samuel al mismo tiempo. Yo diría que impulsar, a impulsar Nico y sobre todo analicemos al personaje de Mariana. Mariana en sí es una dama muy sencilla, me refiero muy sencilla al comunicar, muy básica, con poca palabra o vocabulario elevado o poca palabra o vocabulario estructurado y no lo digo como un defecto Nico, lo digo como una virtud. Porque quien en redes sociales pueda comunicar con un vocabulario sencillo, básico, simple, corto, tiene éxito. Redes sociales no tiene tiempo para que de manera estructurada, de manera elevada, fabriques comunicación política. Entonces creo que mucho del éxito de Samuel recayó en esa manera de quien se comunicaba a Mariana con cosas cotidianas, con cosas superficiales, con cosas básicas, pero lejos de una comunicación o de un diálogo estructurado. Este, le sintetizaba y le simplificaba a la audiencia, a su probable y futuro electorado, el mensaje político. Entonces, nosotros realmente en Samuel García y en Mariana, y quiero pensar que el electorado neolonés también así, así lo asumió. Este, lo que compraron prácticamente fue una relación y ver el día a día de cómo se llevaban en una relación, un político y una influencer que traía carrera propia. Y la gente fue valorando esos detalles, donde incluso si te pones a ver los diálogos que ellos suben a redes sociales de su interacción como pareja, pues, pues son cosas demasiado cotidianas, cosas de la vida diaria. Entonces, al final del día, creo que esa identificación de simplicidad que ellos transmitían, pues fue lo que hizo que el electorado hasta cierto punto se identificara más con ellos y lo hubieran, los vieran como una opción política, pues los resultados ahí están de prueba, ¿no? Sí, y bueno, el verlos comiendo costillas en un video y que con los dedos embarrados de salsa, a mí, a todos y después diciéndole quién, digo, no está bien o a lo mejor ahorita no es bien visto, pero quién no ha celado a tu esposa, a tu novia, a tu pareja. Hacerlo de la manera que lo hizo él, que bueno, fue en un tiempo muy delicado de las cosas en el país, con el tema de las mujeres no ha pasado, pero después sale y da la cara y dice, sí, tengo un problema, voy a trabajar en él y voy a tratar de cambiarlo. A ver, Nico, yo te apuesto, yo te apuesto que eso de tengo un problema, voy a trabajar en él y voy a tratarlo. Pero más que ir dirigido al público y al electorado de Nuevo León, creo que ese mensaje fue dirigido para apagar ciertas aguas que se pusieron turbias hacia el centro del país, porque recordemos que él era senador o es senador, era senador con licencia, venía del Senado. O sea, en ese momento que tiene ese escándalo, ese tropiezo, entre comillas, yo no lo considero un tropiezo, pero bueno, tiene que pedir esa disculpa, siento yo, como una exigencia de su partido, pero ni siquiera de su partido en general, sino a la dirigencia nacional que opera desde el DF, donde la agenda feminista, donde la agenda progres, pues está muy establecida y esa agenda progres, Nico, piensa que todo México es así. Y realmente yo estoy seguro que ese primer mensaje de Samuel, cuando de manera muy natural le reclama a Mariana y se ve hasta con ciertas tintes misóginos, como lo dijiste, pues yo creo que se identificó con ese personaje muy buena parte del norte del país y sin dudarlo la gente y el electorado de Nuevo León. Entonces, yo creo que él tan supo él y su equipo, que por ahí era, que por eso se encerraron como estrategia en decir, a ver, vámonos a los valores o al modo de pensar a la idiosincrasia de Nuevo León, del regio, de la gente norteña, aunque rayaran en lo conservadurismo, en su manera de actuar, se separaron, ya dijeron durante la campaña, ya no les interesó caerle bien al centro del país. O sea, no les interesó que Samuel, en una primera etapa, hace una campaña muy agresiva e incluso agresiva para el presidente de la República, marcando línea, exigiendo independencia, reclamando lo justo en cuanto a impuestos, etcétera, prerrogativas. Tan es así que prende muy bien la campaña de Samuel, prende bien la campaña del PRI, y la de Morena se tambalea con unos escándalos vinculados a la secta esta del hijo de Carlos Salinas, de Gortari, de Emiliano, se cae completamente la candidata de Morena a partir de ahí, y no le queda otra que ya en la víspera al gobierno federal mandar emisarios pues para apropiarse del futuro gobernador Samuel García a la postre, hoy ya gobernador, y donde la prensa juzga muy duro que hay una luna de miel entre López Obrador y Samuel.